Hay que dimensionar el fin de semana histórico que le espera a México en el mundo del boxeo. En muchos años que llevo viendo este deporte, jamás me había tocado ver que tantos mexicanos pudieran coronarse o que expusieran sus títulos en un mismo fin de semana. Y ya estamos a tan solo minutos de que Oscar Valdés se mida ante Liam Wilson por el título mundial interino en el peso superpluma. El campeón del mundo en esa división es el Vaquero Navarrete. Tiene el título regular y próximamente va a subir al peso ligero para enfrentar a Denis Berinchik por el título peso ligero por la OMB. Si gana Vaquero Navarrete y se queda en los ligeros, dejaría el título en el peso superpluma y quien gane hoy en este enfrentamiento entre Valdés y Wilson ascendería como campeón mundial. Entonces, si Oscar Valdés sale con la mano en alto, recuperaría ese cinturón que ya tuvo en algún momento. En los pesos chicos, un tema no menor, Julio César Rey Martínez, quien ha tenido unos últimos años accidentados por lesiones o peleas que se le caían como contra McWilliams Arroyo, ahora va a enfrentar el sábado Angelino Córdoba. Buen rival, me parece que es una buena pelea y sobre todo el escenario, la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Campeonato del mundo en el peso mosca por el CMB, va por una defensa más Julio César el Rey Martínez. Por su parte, Gilberto El Zurdo Ramírez tiene una oportunidad de oro. Puede ser el primer mexicano en la historia en coronarse en el peso crucero. Mañana se mide en Los Ángeles, California, al invicto campeón mundial por la AMB, Arsengu Leymirian. Buena pelea, el Zurdo ya viene de haber derrotado a Joe Smith Jr. después de que en 2022 perdiera el invicto en el peso semicompleto contra Dimitri Ibol, pero ya fue campeón mundial en el peso supermedio y ahora tiene la oportunidad de coronarse en el peso crucero. Uf, uno de los peleadores mexicanos, o me parece que el que más hype tiene con la afición en los últimos años, por lo menos uno o dos años, y saque el Pitbull Cruz, mañana en Las Vegas retará al campeón del mundo en el peso superligero por la AMB, Rolando, el Rolly Romero. Oportunidad de oro, la verdad es que para los dos, o sea, para el Rolly es apuntarse la victoria más importante en su carrera y retener el título en la que va a ser su primera defensa, pero en el caso del Pitbull Cruz, lo único que se le ha cuestionado es que todavía no ha sido campeón del mundo. Y en tan solo 24 horas ya podría acabar con ese tema y agenciarse su primer campeonato mundial y en el peso superligero, donde después pueden venir pleitos unificatorios contra hombres como Devin Haini, incluso por ahí está Teófimo López o Subriel Matías. Incluso, vaya, puede haber una pelea ahí contra Ryan García, pero para el Pitbull Cruz, oportunidad de oro y es una pelea en donde, a pesar de que no es el campeón mundial, es el favorito para el público y en las apuestas. Bueno, mañana ya en la Timo Bailarina de Las Vegas, el evento estelar de la cartelera de PVC a través de Amazon Prime, el boxeador australiano invicto, hay que destacarlo, Team Siu va a defender el título mundial en el peso Super Welter por la OMB y además estar en juego el cetro por el CMB que está vacante ante Sebastián La Torre Infernal Fundora. Sí, un peleador norteamericano con raíces cubanas, pero también él ha dicho que es mexicano. Quizás no de nacimiento, pero tiene una buena relación con México, ya lo hemos tenido de visita acá en la ciudad. Yo creo que es una buena oportunidad para Fundora. Hoy ahí se vio la diferencia en el pesaje en cuanto a la estatura y mañana de este pleito, quien gane va a salir de Las Vegas como campeón mundial unificado en las 154 libras. Vaya fin de semana histórico, hay que disfrutarlo porque esto, la verdad, no se ve siempre. Mucho, pero mucho tiempo de que no había una cartelera tan relevante para los mexicanos en cuanto a la cantidad de competidores que vamos a tener allá en los Estados Unidos.